La historia no se repite, pero rima, dice el economista Paul Krugman, y eso aplica para muchos ámbitos de la sociedad. A la hora de emprender un nuevo proyecto, investiga lo que existe y existía en el mercado. Luego define el qué, cómo y a quién va dirigido tu proyecto. Y en el cómo, hoy en día existen muchas herramientas, libros y tutoriales disponibles. A inicios de año, tenía junto a Rosarrita Álvarez la idea de un programa de radio. Investigamos y optamos por un podcast que está disponible 24-7. Flexible en cuanto a la duración de cada episodio, adaptable al toque de queda, de fácil acceso a través de las plataformas digitales en el celular y formato en auge. Sonreír todavía se construyó después de muchas horas de lectura y tutoriales. Si te interesa este tema, no te pierdas a Kristen Meister, How to Start a Podcast, la página web castellanoscomunicacion.com, la academia de podcasting vía podcast y videos en YouTube sobre Speaker. Quizás ya tengas tu negocio y necesitas crear tu tienda online, o en mi caso, mi página web personal. Para crear mi página web, LilianaRodriguezAlvarez.com, investigué sobre Squarespace y WordPress. Cuando me decidí, compré un libro y comencé a seguir a Sofía Webb, la galardonada YouTuber mexicana que te enseña gráficamente a cómo utilizar WordPress. Las redes sociales son grandes aliados para dar a conocer tu negocio y proyectos. Para ello, es importante que conozcas Canva. Si te interesa elaborar artes para crear contenidos en tus cuentas, sigue en YouTube a la instructora certificada en Canva, Diana Muñoz, y ella te guiará por las múltiples funciones disponibles. Te sorprenderás de todo lo que puedes lograr y de forma gratuita. Por último, la plataforma doméstica tiene muchos cursos sobre manejo de redes y copywriting. Es importante definir los hashtags que vas a seguir y que identifiquen tu marca para que puedas llegar al público objetivo. Celebremos juntos y juntas el quiero y el puedo. Con curiosidad y paciencia, podemos aprender a utilizar herramientas que pueden potenciar un negocio existente o una buena idea.